Hola, yo soy EFOC de Strasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta vez les traigo cómo fabricar una lámpara LED de 48 LEDs, que no cueste más de 15 dólares. Para esto vamos a necesitar una protoboard pequeña, una batería de 9 voltios, un socket para la batería de 9 voltios, un pelacables, un cable UTP, de donde vamos a sacar los cables pequeños para poder hacer las conexiones, todo esto lo pueden encontrar en tiendas de electrónica, 48 LEDs de luz blanca de 3 voltios, y 16 resistencias de 1 ohmio. Para ver cómo construir el circuito, fui a LEDcalculator.net y vi este circuito, ahí tenemos los 48 LEDs en serie de 3, su polo negativo conectado a la resistencia de 1 ohmio, y su polo positivo conectado en serie a el polo positivo de la batería. Entonces vamos a replicar este mismo diseño. Comenzamos primero pelando los cables, luego sacamos uno de los cables, ojalá siempre sea del mismo color, para que tengamos una referencia de color, y los cortamos de aproximadamente 1 centímetro y medio cada uno. Luego le pelamos los dos extremos, para poder tener los contactos. Tenemos que hacer 16 de estos cables, para poder cubrir la parte de arriba y la parte de abajo de nuestra protoboard. La polaridad de los LEDs la podemos reconocer muy fácilmente, ya que la pata más larga tiene el lado positivo, y la pata más corta tiene el lado negativo. Podemos cortar las patas. Colocamos el polo positivo del LED en la misma hilera, donde está el cable que colocamos de un extremo de la protoboard. Repetimos este procedimiento con dos LEDs más, y los colocamos en la misma hilera. Vemos que el cable está siempre en el polo positivo de los LEDs. Ahora, con la resistencia de un ohmio, que la podemos diferenciar porque es marrón, negro, dorado, dorado, en sus colores, le acortamos un poco las patas, para poder acomodar en la protoboard. Si ustedes consiguen resistencias de un tamaño más pequeño, mejor, porque son más manipulables, y se pueden acomodar mejor en la protoboard. Ahora vamos a hacer una prueba. Con la batería de 9 voltios la colocamos en el socket. Y conectamos el lado negativo a la resistencia, y el lado positivo al cable. Entonces vemos que funciona. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Con una hilera de sockets de diferencia, vamos a colocar los LEDs. Entonces colocamos el cable en donde va a ir la pata positiva del LED. Colocamos los LEDs. ¡Gracias! 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 Esto lo hacemos otras 14 veces. 6 más por este lado, y 8 por el otro lado. Probamos que esté funcionando, y seguimos. Bueno, una vez hemos replicado la misma serie de 3 por lado y lado, 8 por cada lado, vamos a proceder a soldar el polo negativo del socket de la batería a dos cables que ya previamente hemos pelado. Ojalá sean de color diferente de los que utilizamos para el polo positivo. Por favor, tengan mucho cuidado, mucho cuidado al quemarse con la pistola de soldado o con el cautín. Les puede traer serias heridas. Por favor, tengan cuidado y mejor si lo pueden hacer con supervisión. Entonces, conectamos el polo negativo a estos dos cables y el polo positivo lo conectamos a un interruptor. Previamente, he conectado un cable positivo de un lado al otro de la board conectado a los pequeños cables y conectamos el cable negativo a las patas de la serie negativa de los LEDs. Entonces, una vez hacemos esto, tenemos lista nuestra lámpara. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Yo soy EFoques Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!